Hoy traemos noticias sumamente importantes para todos nuestros jubilados y pensionados. El presidente Milley ha confirmado que a partir de marzo de 2024, habrá un aumento del 35% en las jubilaciones. Esta es una noticia histórica que impactará positivamente en la calidad de vida de nuestros queridos adultos mayores. En las próximas horas, se revelará el monto exacto del aumento, proporcionando detalles precisos sobre cómo este incremento beneficiará a cada uno de los beneficiarios del sistema de jubilaciones. Este anuncio refleja el compromiso del gobierno en brindar un respaldo sólido a nuestros mayores, reconociendo la importancia de su contribución a lo largo de los años. El presidente Milley ha destacado la relevancia de garantizar que nuestros jubilados puedan disfrutar de una jubilación digna y acorde con el costo de vida actual. Este aumento del 35% es una medida significativa para lograr ese objetivo, mejorando las condiciones de vida y asegurando un retiro más cómodo para quienes han dedicado su vida al trabajo y al desarrollo de nuestra sociedad. Estaremos atentos a las próximas horas para proporcionarles información detallada sobre el monto exacto del aumento y cualquier detalle adicional que pueda surgir. No olviden suscribirse para estar al tanto de las últimas noticias y actualizaciones.